Gracias a Dios bien, gracias a Dios bien, lo buscamos, se dio, y nada, ahora celebrar, celebrar y celebrar. ¿Próximo año se queda en Liga? Es el objetivo, no es el objetivo, hay cosas bonitas en Liga, hay muchos campeonatos, prioridad hasta la Primera Liga y ahí vemos qué pasa, ¿no? Muy bien, ¿qué le puede decir a la hinchada de Liga, Leonel? Que gracias, gracias por el aguante, gracias por confiar en mí y en mis compañeros.